Estas fechas tan especiales, tanto en el Valle, primero, porque no se pudo celebrar el pasado 19 de julio, el balzantar en Viltzarra, como también en el día de hoy, que empezaban las fiestas de la propia localidad de Elizondo. En primer lugar, mandar un mensaje de agradecimiento al conjunto de la ciudadanía del Valle, al conjunto de los pueblos, de los núcleos de población, por la responsabilidad que están demostrando durante todas estas semanas, ya meses desde el inicio de la pandemia, el comportamiento y la paciencia, que han tenido con la situación, sobre todo en la protección especialmente de la población más vulnerable del Valle, como son la gente con más edad, la gente que tiene algún tipo de patología más problemática. Sabemos que ha habido situaciones sensibles en el Valle, en concreto en Elizondo, en algunas situaciones en la residencia, afortunadamente reconducidos, que sabemos que es una situación complicada a nivel emocional, que todos y todas queremos disfrutar de las fiestas de nuestras localidades de origen, pero que ahora no toca. Lo que toca es ser responsable, disfrutar de otra manera, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero siempre manteniendo todo lo que son los criterios preventivos, las distancias, la higiene de las manos y, sobre todo, el uso también de las mascarillas. Las festividades locales pueden ser un momento un poco complicado a la hora de gestionar el coronavirus. Es necesario hacer hincapié, recordar que hay que mantener las medidas de seguridad sanitaria en todos los aspectos, en todos los momentos de la vida y más en estas ocasiones ligadas a las festividades.